Hola chicos, bienvenidos al briefing de las misiones del 6 de abril, el sábado y del miércoles 10 de abril de la campaña Red Harvest del Discord de Lumanu. Vamos a ver qué vamos a hacer y cuál es el briefing. Lo primero, nos encontramos en Tuapse, que es el desembarco, esta zona de aquí. En esta zona nosotros tenemos nuestra zona asegurada, con los carros aliados, los cuales se espera que no haya ningún ataque o que el enemigo penetre en nuestro territorio, así que no hay ningún problema. El plan será el siguiente, tenemos que avanzar con las tropas de tierra a través del valle hasta llegar a la colina 133, que es un punto que tenemos que capturar debido a su importancia a la hora de controlar el paso del río y también las carreteras que se dirigen hacia el norte desde nuestro desembarco. En este punto llevaremos a cabo dos estrategias, la primera será la de asegurar la base de la colina antes de atacarla en sí, para ver qué hay y cómo podemos avanzar en caso de que el enemigo no haya lanzado antes ya algún tipo de ataque. Y la segunda parte de este briefing será la de capturar la colina, mantenerla junto al pueblo que se encuentra al este. Nosotros para llevar a cabo esta misión contamos con infantería mecanizada, infantería en sí y carros blindados. En este caso el enemigo se sabe que tiene infantería, infantería mecanizada en el pueblo del lado, además de carros blindados, también infantería mecanizada en la propia colina y unidades antiáreas de corto alcance como estrelas y shilkas. Es raro que el enemigo tenga mampas debido a que no tiene mucho inventario, pero aún así habrá que estar con cuidado. Además, en cuanto a soporte, se sabe que el enemigo tiene infantería motorizada al norte, es decir, infantería que tiene camión, que va en camión. Por lo tanto, si llegamos a atacar ya en el primer día es probable que manden refuerzos de manera muy rápida. Además, y en la otra línea del sector de control, nos encontramos con un punto fuerte y es que tienen carros blindados logística y artillería. Aunque esto es del sector este, puede ser que acaben moviéndolo hacia nuestro territorio. Por lo tanto, habrá que tener cuidado. El equipo aéreo de ala rotatoria, helicópteros, acompañarán a los grupos de tierra hasta la base de la colina y después ya se verá qué hacer. En cambio, el ala fija, que despegará desde Sochi, comenzará ya también a atacar la colina y empezar a machacarles. Recordad que cuanto más hierro se le lance, mejor. Y es que si en el primer día ya abandonan la colina, nosotros la ocuparemos. Si nuestras tropas son suficientes, puede ser que la infantería motorizada que realice el contraataque se dé la vuelta y espera que lleguen los refuerzos. Así que tendríamos ya la ventaja en cuanto a capturar esta colina. Es muy importante también que no nos salgamos de la zona ya que no sabemos qué hay en los alrededores. Y además de ello, contamos también con que el enemigo tiene bases de helicópteros en Abadinka, en la zona este, en Meikop, y también por supuesto en la capital, en Krasonada, además de a la fija y a la rotatoria. O sea que mucho cuidado con ello. Así que resumiendo, en esta misión vamos a acompañar a las tropas de tierra por el valle hasta la base de la colina. Y ya sea en el primer o segundo día, llevaremos a cabo el asalto de la colina. Eso sí, después de haber lanzado un montón de bombas y atacado estas posiciones. Recordad que con los scripts, por medio del fuego de supresión y de bombas, podemos causar que el enemigo abandone la colina y sufra suficientes bajas. Algo que nos vendrá a nosotros muy bien para poder ocuparla lo antes posible. En cuanto a la organización del ala fija para el ataque, será muy sencillo. De 0 a 6.000 pies será zona de operaciones de helicóptero a lo largo de todo el valle. El ala fija tiene prohibido meterse en el valle a baja cota para evitar problemas con los helicópteros. Por otro lado, el ala fija se dividirá en baja cota a unos 10.000-15.000 pies para los aviones lentos como el A-10 y a alta cota entre 15.000 y 20.000 pies para ataques de baja precisión en la zona de la colina. Todos los virajes serán a derechas después de atacar para volver de nuevo a Tuapse y volver a realizar el ataque en la misma dirección del eje de avance de los aliados. En cuanto a la navegación, recomendamos que el ala fija vuele por la costa hasta llegar a Tuapse, que es su siguiente weapon, y después atacar la colina hacia el norte. ¡Gracias! ¡Gracias!